Creo que esta canción no la ha escuchado Lefty SM Con Remy González El pinche Mara Y Sid MSC Creo que no la ha escuchado Bueno pa' lo malo A ver No, no he escuchado esta eh Parece que sí que la he escuchado Pero no, no la he escuchado No la he escuchado Así que le valga la verga a mi vida Porque no sabe nada de mi movida Ni madre conoces así que no siga Porque no interesa opinión jodida Yo ya no presto así que no pida Andes pendejo ya no hay capida Andes pa' bajo ahora de su vida Tenemos llena toda la guarida Está todo lleno de puro cabrón Ya nos sufrimos con viola misión Mamá no llora por fin que chingón Que ella no teme por mi condición Ahora no falta nunca pa'l avión Como engañito me siento campeón Por las alturas somos maderón Pura cajeta bien marihuanón La calle huele A la sustancia de mi Tiene una voz increíble eh Y huele bien pues nadie teme Si un día llegan los contrarios No les vamos a dar No les vamos a dar No les vamos a dar La 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 Es como que no tienen miedo al fracaso No tienen miedo de fallar No tienen miedo de equivocarse Porque saben Son conscientes de que Pueden remontar Pueden seguir adelante Pueden igual que bajan Pueden volver a subir Más o menos así De verga lo que diga gente Porque sé que nada ha sido regalo No cago el palo Sigo derecho Que a veces quiero explotarme mi pecho Lo que yo he hecho Ya me lo han hecho Para juzgarme no tienen derecho A mi me vale lo que hablen Porque sé que todo se me está dando Y no me pienso parar Ya sé muy bien donde ando Y a mí no me va a importar No recuerdo feliza Por mi gente me quitó la camisa Pa' mí que vayan y digan en misa No me interesa Yo sigo en chinguiza Yo sé que ya No los veré Viva su vida Que yo vivo bien Porque muchos ven que va a ser su vida Y luego los botes me dieran el pie ¿Qué es cagando el palo? ¿Qué es cagando el palo? ¿Trabajar? ¿Molestar? ¿Qué es? ¿Qué le interesa si a veces dínalo exhalo? ¿Esta es mi vida? ¿Qué te importa si respalo? ¿Sólo me paro? Bueno, palo, malo ¿Y qué le valga ya no esté cagando el palo? ¿Qué le interesa si a veces dínalo exhalo? ¿Esta es mi vida? ¿Qué te importa si respalo? ¿Sólo me paro? Que yo me anden cagando el palo Porque me respetan en la calle Pero... Tío, me gustan todas las voces De todos los que están cantando ¿Qué cojones? Vestejan si respalo Loco desde bien, chaval Quisiera que falle A todas esas perras en corralos Manejo, disfruta ahora, apaga después ¿Cómo la ves? El pinche Mara de la 1-3 Dictaron sentencia tres años el juez Mira tres puntos así como el balderón Te paniquez Levantamos el por tres Los dickies y los cortes Y tengo parqueado el chulete de res Soy tu peor pesadilla Se alucina cuando fría Ando generando el día Pinche marrano de porquería Ando sacando la melodía Este es dedicado el que dijo que no podía Vengo de la esquina leyéndole la cartilla Antes en el barrio era el que te la asustía Este es creepy de cortesía Tengo mi clavo por si la chuta me torcía Loco y marihuana como siempre les decía Quise cambiar pero veo que no se podía Me di cuenta que yo tengo el don de la poesía Que acaba de pasar Que acaba de pasar Que acaba de pasar Pero es que se la pela absolutamente todo Pero como vas a ir así de rey Como vas a ir así de rey Cambiando los tiempos así como te sale a ti De la punta De la Pero sin dejar a María Respetó lo que quería Y la peria sola llegaría Me corté las alas, perdón a Dios por mis acciones malas Viviendo entre balas, pa' estar activo, marcas, luego inhalas Me corté las alas, perdón a Dios por mis acciones malas Viviendo entre balas, pa' estar activo, marcas, luego inhalas Salí re bueno pa' lo malo, les aviento duro cada tema igual que el palo No soy perfecto, todavía resbalo, escucho y observo, no solo cago el palo Ya estoy metido, no tengo salida, yo andaba allá abajo pero el mundo gira No quiero aplicar la mesa, la movida me valen madre los putos que me tiran Este tema está siendo una locura, este tema está siendo una locura En la trocona por toda la avenida, pa' que piso el freno si voy de subida Toca lo mío, le amago la vida, yo aprendo en cada batalla perdida Yo no me arrepiento carnal La valencia se me da, nadie vino a regalarme el talento pa' cantar No fue la suerte ni el azar Antes toqué piano, pero en la federal No masa y no canté, ni llegando a la penal Me la aplicaron tantas veces por jugarle al bueno De motivos ahora estoy lleno Salí de bueno pa' lo malo Y que le valga ya no esté cagando el palo Que le interesa si a veces si na' lo exhalo Esta es mi vida, que te importa si resbalo Solo me paro Me lo valo, valo Y que le valga ya no esté cagando el palo Que le interesa si a veces si na' lo exhalo Esta es mi vida, que te importa si resbalo Solo me paro Si, somos más locos que sin barbicu La gente, la gente, la gente, la gente Para pagar, hijo de su catán Para pagar, para pagar, para pagar este proyecto ¡Qué locura de canción! ¿Qué es esto? ¿Hola? Tío, me ha encantado, me ha encantado todo O sea, el que más me ha gustado ha sido A ver si lo encuentro Creo que ya se nota que me ha gustado más Por la voz, por todo Este de aquí, no sé cómo se llama Esto de aquí No sé cómo se llama Pido perdón, pero fue uno de los que más me gustó Es Mara, mi padre Es este de aquí el que más me gustó Todos los hicieron increíbles Todos tienen una voz increíble Juntos son Kiss Chef Pero este para mí fue el que El que más me fijé Es que fue Loco, fue loco Fue muy loco Me gustó mucho, mucho Estoy súper contenta